Lo quiero sumar a Chipi Gatillo en la provincia, miembro del Tribunal de Cuentas, gana más que gobernador. Claro, lo que pasa es que... Sí, por ejemplo, para que lo sume a Chipi Gatillo, ¿qué haces? Cristian, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Sí, un hombre de izquierda, de toda la vida, sociólogo además. Sí, un gusto tenerte. ¿Qué ve de todo esto? Bueno, una crisis social que se sigue agudizando, ¿no? Lo que indignaba de la situación que ustedes están mostrando es que no es un caso aislado. Hay 3.800.000 familias que están en emergencia habitacional. Posiblemente este caso que ustedes muestran es uno de los más graves. Y esto va increyendo, ¿no? Hace 10 años eran 2 millones y medio y ahora 3.800.000. Entonces los gobiernos que pasaron agravaron el problema del déficit de vivienda y verdaderamente no hay ninguna política, ni en el gobierno anterior, ni antes con Cristian, ni ahora con Alberto Fernández, para solucionar este tema tan acuciante de la falta de una vivienda digna, que por otro lado es un derecho constitucional, que gobierno tras gobierno le niegan a la población. ¿Peor, igual, lo mismo que 2001? ¿Cómo estamos, Chipli? No, a ver, es diferente cómo se da la crisis, ¿no? Porque vos ves que hay un contraste muy grande entre una parte de la población que ha crecido bajo la línea de pobreza, primero creció en 4 millones con el gobierno de Macri y ahora volvió a crecer con el gobierno de Alberto y casi 5 millones en una situación de indigencia. Y tenés del otro lado un sector que está consumiendo pequeño, que está en otra dinámica, y grupos empresarios que están ganando muchísimo. Los bancos ganaron el primer semestre 9% arriba de la inflación. Del 2021 un grupo económico alimenticio como Arcor ganó 140%. Y es un problema, Chipli. Entonces no es cierto que todos perdemos igual, ¿no? No es cierto que todos viven igual. Acá hay unos que han sacado tajada primero en la pandemia, después la siguen sacando ahora. Y lo peor es que mientras vos ves esta situación social, que si se sigue incrementando la inflación, va a seguir golpeando a los que menos tienen, hay algunos que chantajean, ¿no? Cuando yo escucho a los propietarios agrarios decir, bajen no las retenciones para así liquidamos los dólares y entonces evitamos que siga subiendo el dólar al 1. Además resulta escandaloso, porque gente que sigue acumulando, 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 que gran parte de esos recursos que obtiene la fuga... Pero si es plata, viene a vida, ¿cuál es el problema? Si es plata, viene a vida, ¿cuál es el problema? Ahí me responde. El problema, pelado, es que eso tiene consecuencias sociales. Es que esa gente puede hacer lo que quiere y diga, yo no te liquido los dólares porque no se me canta, tiene que ver con que efectivamente... ¿No será que tenemos malos gobiernos, Chipli, básicamente? No, obviamente, este gobierno es pésimo. ¿Pésimo? Desde ya es pésimo, es un gobierno malísimo. ¿Quién puede dudarlo? Pero si el comercio exterior estuviese nacionalizado, esta gente no podría hacer eso. Esta gente no podría hacer eso si el comercio exterior estuviese nacionalizado. Capaz que no produce nada. No, 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 sería así. Es otro debate. Ahí sigo, Chipli, me encanta hablar contigo. Me voy. Vuelvo a Loma de Zamora, para seguir recorriendo este asentamiento. Quédate, Chipli. ¿Qué es el Poder Iglesias? ¿Puede ser? Dale, que sigo. ¿Se puede caer? Sí, claro. Dale, Puebla, todo tuyo, vamos. Esteban, Esteban, bueno, estamos llegando a la casa de Alejandro. Fíjate cómo es el tránsito a la casa de Alejandro. Y esto no es pasto, mirá. Esto es agua y bastante profunda en este lugar y estancada por momentos, donde caen los desechos de todo el asentamiento de este lugar. Fíjate cómo vamos a ingresar a la casa de Alejandro. Va al lugar donde intenta dormir Alejandro, más que casa. Esteban, siempre lo hablamos, si me lo arroba acá, si tenés razón, cómo sobrevive Alejandro. O sea, tenés que saltar un arroyo, nauseabundo, pestilente. Exactamente. Para no decir todo podrido. Sí, sí, lleno de ratas. Está todo inundado también acá, porque obviamente que el agua llega. Permiso, Ale, ¿puedo pasar? Vení, vamos a pasar a la casa de Alejandro. ¿Sabes que esto no es excepción de la Argentina? Fíjate la cocina. La cocina a leña, Esteban. Sí, a ver. La cocina a leña. Sí. Así es la cocina de Alejandro. A leña. Fíjate que está toda la leña al lado de la cocina. Y esto es lo que comió Alejandro. Hueso. Come hueso, Alejandro. No, perdón. ¿Pero qué es eso? Permiso, Ale, ¿puedo pasar a la pieza? Ah, la pieza no tiene luz. ¿Cómo? ¿Qué era eso? Esto es una sopita con caracú y, va, con el hueso de caracú. ¿Cómo? Sopa de hueso, sí. Albeja. La ron. Sopa de hueso, señor. Sopa de hueso, sí. Sopa de hueso. Sopa de hueso. No, no, no. Caracú se también. Sopa de hueso. Bueno, la tele. Que no tiene sonido. ¿Puedo abrir la heladera? Sí, la heladera. A ver. La heladera. A ver qué tiene la heladera. Ahora voy a abrir los mensajes para ver qué tiene cada uno en la heladera. Más hueso. No, no, no. Díganle qué tiene cada uno. Acá está en la heladera. Hueso tiene heladera. ¿Esto te lo regala la carnicería? Sí, la carnicería, sí. Te lo regaló. Esto es lo que le regaló la carnicería. Claro, a veces, capaz que algún perro no lo quiere eso. Con respeto lo digo, ¿eh? Seguramente. No tiene buen aroma. ¿Vos sabés qué? Y bueno, y una caña. ¿Una caña? Ah, para tomar, me sigue para pescar. ¿Qué es esto? A ver. Miel, miel, miel de caña dulce. Y un huevo. Un huevo. 30 pesos un huevo. Hueso tiene heladera. Y el freezer seguramente tenés lleno de milanesa, todo, ¿no? El freezer está lleno. Ale, vos tenés buen sentido del humor, te reís. Sí, sí, señor. Pero la verdad es que no estás viviendo de la mejor manera, ¿o no? No, no, disculpame. No, ¿cómo disculpame? Yo valoro que te rías. ¿Pero por qué vas a pedir disculpas? Maloro que te rías, porque la verdad que me parece increíble el sentido del humor que tenés de la forma que estás viviendo. La cama la tuve que poner acá, Esteban, porque se inunda. No es que se le ocurrió poner la cama ahí, ¿eh? Corre en la cama ahí por si crece el agua que te mostré recién, se le moja la cama. Cama de reserva. La cama de reserva para cuando se te inunda. No, no, este no. Y este es el plato que te serviste hoy, para que la gente no crea que la olla, fíjese, estuvo comiendo, está la cuchara, ahí está el hueso, es lo que estaba comiendo Alejandro hace un ratito nada más, que ahí te va a escuchar, Esteban, para que vos puedas dialogar con él. Decí, decía, mientras tanto, poné el auricular, decí, ¿qué querés, Fernando? Ahí va a hablar Alejandro con vos. Decí, Fernando, decí, dale, dale. No, lo que yo digo es que hay que hacer un análisis de esto. La Argentina produce en alimentos, el sector agropecuario y ARCOR, que mencionaba recién Chipi, producimos alimentos para cinco veces en nuestra población y podríamos producir mucho más. De esos cinco veces que producimos, el sector agropecuario, dos tercios va a parar al Estado. Dos tercios de la renta agropecuaria va a parar al Estado. Un productor de soja hoy va al mercado a vender su producción, la vende a 140 dólares. ¿Sabe cuánto está en el mundo? A más de 500. La culpa la tiene el productor agropecuario, la culpa la tiene ARCOR, que es una empresa dinámica que invirtió en tecnología, que exporta, o la culpa la tiene la locura de quienes creen, acá el gobierno y la visión coincidente con Castillo, que es la visión de Venezuela, los que creen que se puede avanzar en un país donde el Estado se lleva toda la riqueza, mantiene a la patria subsidiada, seguimos aumentando los planes, seguimos aumentando los gastos, seguimos aumentando la corrupción. Lo que le falta a ese señor en la heladera, no es lo que se lleva al sector agropecuario que en cualquier país normal, y no estoy hablando de Escandinavio, estoy hablando de Brasil, de Uruguay, digo, daría para todos, daría para todos. El problema es cómo, qué se hace con esos impuestos, cómo se administran y a qué bolsillos van a parar. A ver, como le explico a este hombre que ahora voy a hablar, que, ¿sabés quién lo caga a este tipo? Los subsidios lo cagan a este tipo, no me lo va a entender o yo no se lo voy a poder explicar, pero ahí lo cagan. Dale, Chico, que te mencionaban. Decir lo que quiere volver al móvil, dale, vamos. A ver, los señores que está defendiendo Iglesia son los que están presionando por una devaluación, y la presión por una devaluación va a significar que quien está mal todavía esté peor, porque es evidente que la devaluación se descarga sobre los salarios y las jubilaciones. Entonces, no es que la presión de una persona... A ver, ¿cuál es la presión sobre la devaluación? Como la presión es que no liquidar los dólares para... A ver, no es que no liquidan los dólares. No es la presión para lograr una devaluación mayor del dólar oficial. Castillo, Castillo, habla de lo que sabés, por favor. ¿Cómo? Hablo de lo que sé, Iglesias. Hablo de lo que sé, Iglesias. Es obligatorio liquidar los dólares. Iglesias, tu costumbre de hablar encima de las otras personas, te pido que no la tengas conmigo. Adelante, adelante. Estoy hablando. Terminá y después te conté. Es evidente que hay una corrida devaluatoria, lo ve cualquiera. Cualquiera que haya vivido en la Argentina sabe cómo se gestan las corridas devaluatorias y que está empezando a tener éxito. Entonces, esa presión, porque la devaluación que hoy tienen los dólares paralelos se traslada al dólar oficial, tiene un impacto directo sobre salarios y jubilación. Incluso en el gobierno de ustedes ya se vivió gran parte del aumento de los 4 millones de nuevos pobres que ustedes fabricaron. Falso. Tuvieron lugar cuando tuvieron el salto devaluatorio. Entonces, eso es lo que están presionando las grandes patronales agrarias que guardan y no liquidan. Adelante, Iglesias. Las grandes patronales agrarias. Si no liquida la producción. A ver, el sector agrario, las grandes patronales... Para empezar, no liquidan es una falsedad. Por ley, lo que exportaste lo tenés que liquidar en un plazo corto de tiempo fijado por el gobierno. Obligatorio. Lo que hacen es no vender la soja. Porque si yo produjo algo y siento que lo voy a vender ahora y mañana si lo quiero comprar o lo quiero volver a hacer, me va a costar el doble o el triple, es obvio que no lo voy a hacer. Esa es la locura que produjeron todos esos. Y si vamos a hablar de la corrida del dólar, vámonos ahora a la calle San Martín y veamos las colas que hay para comprar dólares a ver si están las grandes patronales agropecuarias o está la gente tratando de salvarse. Entonces, lo que proponen ellos, lo que propone Castillo, que es lo mismo que propone este gobierno. No, yo no propongo lo mismo que se hace desde el 45, lo hizo Perón con el IAPI, el control del comercio exterior y todo eso ya se hizo. Si la Argentina hubiera crecido en 1945 hasta ahora al ritmo de Brasil, nosotros, la Argentina sería hoy el tercer país más rico del mundo, tercero, detrás de dos petroleras y por delante de Suiza, Suiza es 60.000 dólares por cápita. Ahora, 60.000 dólares per cápita medio de producto quiere decir que cada argentino en principio tendría a disposición 5.000 dólares por mes, esos son 2 millones, es la mitad de la jubilación de Cristina, pero son unos cuantos pesos. Como no hicimos lo que hizo Australia, como no hicimos lo que hizo Canadá, como no hicimos lo que hizo Brasil. Estoy diciendo, si hubiéramos crecido como Brasil, tendríamos 60.000 dólares per cápita, estamos en 10. Esa es la miseria, la miseria a la que nos han arrastrado, los que creen que todo tiene que salir del Estado, los que tiene que haber control sobre todo, los que aplicaron esto fueron Venezuela y Cuba. Bueno, si queremos vivir en la miseria, sigamos la receta del gobierno y de Castillo y vamos a ir ahí. Lo que dice Iglesias no es así, estamos así en la miseria que estamos, al revés, porque los ricos en este país hacen lo que se le canta. Se llevaron 400.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Entre las cerealeras son las que tienen un oligopolio privado del comercio exterior que hacen lo que quieren. Se evaden el pago de las retenciones, mandando en forma de contrabando a Bolivia y a Paraguay las exportaciones. Entonces, que me vengas a decir vos que el problema son las regulaciones y no que los ricos de este país tienen las manos libres. Los empresarios argentinos, tenés razón, los empresarios argentinos huyen a Bolivia y a Paraguay. Para llenarse los bolsillos. Con las ideas que ustedes y los gobiernos tienen. Para llenarse los bolsillos. Para llenarse los bolsillos en contra de los trabajadores. Como todos los empresarios. Porque la riqueza social. Y así estamos en el mundo, así estamos en el mundo, por la oligarquía de monopolio que lo controla. Así estamos en esta situación donde en los últimos 40 años, gracias a las políticas que vos defendés, la desigualdad se ha incrementado como nunca. Hoy estamos en un mundo crecientemente desigual, en un mundo donde el trabajo está precarizado y vos lo querés precarizar todavía más, donde la juventud trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencia por enfermedad, sin licencia para estudiar. Esa es la realidad que vos querés, las empresas de delivery que vos defendés con esa modalidad de fraude laboral monotributista en vez de pagarte un salario. La negación de los derechos de los trabajadores. Se te puede contestar. Como el trabajo está precarizado, porque las leyes laborales argentinas son antiguas. Es falso. Es falso. 50 por ciento. Es falso. El trabajador de Rappi. Otra vez, dejálo. ¿Qué tiene que ver la ley laboral con Rappi? Vos no eras el que no podías hablar arriba. No era yo el maleducado. ¿Qué tiene que ver la ley laboral con Rappi? Contestame eso, nada más. Dejáme ser a mí el maleducado. Cállate la boca cuando hablo yo, una vez. No, yo me callo cuando creo que me tengo que ir. Mirá, Castillo, yo vivía acá a cuatro cuadras, en la calle Defensa. Te invito, vamos ahora cuando salimos, vamos al lavadero de la esquina, que era donde yo lavaba el auto, a dos cuadras de acá, y le preguntás al señor del lavadero de la esquina, ¿por qué no tiene la gente en blanco? Preguntale, y te va a decir lo que me dijo a mí, que como está la legislación laboral, primero, no los puede contratar, si le llegan a hacer un juicio tiene que vender el lavadero, y todo el esquema laboral es un desastre. Por lo tanto, el trabajo está precarizado, porque el 50 por ciento de la Argentina trabaja en negro. Porque cada vez que queremos hacer una reforma laboral y adaptarla al siglo XXI, salen ustedes y el peronismo a decir que somos neoliberales, que no sé qué. Entonces vivimos, ¿sabés dónde vivimos? En el siglo XIX, como les gusta vivir a ustedes. Lo que decís es absolutamente falso. En primer lugar, las empresas de delivery están en blanco, pero bajo fraude laboral, les hacen facturar como monotributistas, les niegan la relación laboral y los derechos, y ustedes lo que quieren es el modelo de esas empresas para toda la clase trabajadora. Y si esas empresas no estuviesen, ¿de qué laburarían estos pibes que están llevando? Pero cómo no estuviesen los... Tienen que estar... Pero esperá, te pregunto, ¿de qué estarían laburando? No, se haría la actividad de delivery con derechos laborales, por supuesto, no sin derechos laborales. Es falso, mirá, y además... No, porque no viene, no viene. Además, pelado... Hablé de cosas concretas. Pará, pará, estoy hablando yo ahora. Dale, dale, dale. Mirá, en los convenios que a ustedes les gustan, como el de la construcción, no hay más trabajo en blanco, hay trabajo en negro. Pero el trabajo doméstico, que no se rige según la ley de contrato... No, pero no es el STS, no es el STS. No, no, lo que te estoy diciendo es que el falso argumento de que el trabajo en negro es porque los convenios regulan mucho, no es así. En los convenios más regulados no tenés casi trabajo en negro y en los convenios desregulados tenés trabajo en negro. Sabés que te quiero y admiro tu intelectualidad y te lo dije fuera del aire. Y lo sabés, pero te lo quiero preguntar. De verdad, y sabés, con mayor honestidad intelectual. Se lo pregunté a De Caño también. Vos mañana abrís una roticería. ¿Contratás a un empleado? Pero yo para pagar una roticería no tengo que querer tener un empleado sin derechos. No, 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 no te me vayas, Chipi. Abrís una roticería. ¿Ponés a un empleado en blanco, sí o no? Yo no sería capitalista por un problema moral y ético. Yo no tendría empleados a los que le paguen salario. ¿Y entonces cómo hacemos? Y bueno, yo soy socialista. Acá, por suerte, hay un tipo que a mí me dio laburo, que es un empresario. A día, a cosa, a los muchachos. Eso no es por suerte. A vos, un empresario. No, pero menos mal que un empresario no dé laburo. No, porque podrían ustedes gestionar el canal y funcionaría perfectamente y con gran dinámica como toda la economía de toda la sociedad. Porque yo no sé ni gestionar la economía de mi casa. De verdad te lo digo, porque no estoy preparado para eso. Hasta que no te lo propusiste. Y el que maneja acá es contador, entonces sabe más que yo. Hasta que vos no te lo propusiste. En Argentina hay 400 empresas gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores que antes no sabían gestionar una empresa. Y a partir que tuvieron que hacerse cargo, la dirigen de P a P a, hacen los planes de producción, toda la economía de la sociedad podría funcionar gestionada por las y los trabajadores. Esas empresas tienen todos los trabajadores en blanco. Tienen todos los trabajadores en blanco. Ya, absolutamente. Son casi todas cooperativas, Chip. Y son cooperativas en blanco. Y claro. Entonces no es lo mismo. Pará, pará. Primero, son cooperativas. No tienen todos los trabajadores en blanco. Punto uno. Después, necesitaron una ley especial para recuperar la fábrica. Vos lo sabés muy bien. Entonces no es lo mismo. No me mezcles el hecho con la velocidad. Yo lo único que te digo, pelado, que si toda la economía de la sociedad funcionase planificada democráticamente por las y los trabajadores sin propiedad capitalista, este mundo funcionaría espectacularmente. Porque tenemos recursos para que no haya pobreza, para que no haya miseria, para que no haya desigualdad. Dale. ¿En qué país aplicaron eso y cómo funcionó? Mirá, algunos países salieron de la miseria gracias a que se aplicó eso. Por ejemplo... China no sería China sin la revolución socialista. Y Rusia no sería Rusia sin la revolución socialista. Está bien, pero el programa de humor, ¿a qué hora es? China, China, Castillo, Castillo, China, Castillo... Había solamente... No había industria, no había tecnología, no había nada cuando gobernaba Mao. Cuando se abrió y aplicó el capitalismo y se abrió al mundo y empezó a exportar, que es todo lo contrario de lo que ustedes quieren hacer, ahí tuvieron el mayor crecimiento. De la historia del mundo, cuando salieron del esquema que vos proponés hacia el esquema que yo propongo. Y qué fácil que es ser trojista y revolucionario en la Argentina. Porque vos le das una empresa y dices, ah, no, yo empresario no. ¿En qué país funcionó esto? Ah, yo no sé dónde funcionó, pero así somos todos revolucionarios. La verdad es sencilla. Los países que han logrado combatir la pobreza la han combatido siempre usando dos sistemas. Un sistema político basado en la democracia. Y cuando digo democracia, digo democracia liberal con respeto de las libertades. Y ¿cómo me terminás? Y democracia republicana con respeto de las instituciones, la división de poderes. Eso en lo político. Y en lo económico han utilizado un sistema básico que es el capitalismo. Y cuando digo capitalismo, no digo el mamarracho que hay en la Argentina, donde las empresas que subsisten son las que están atadas al Estado con subsidios y con prebendas. Un capitalismo como el que aplicaron, por lo menos en el sector económico, los chinos. Un capitalismo competitivo de empresas que invierten en tecnología, que se abren al mundo y que pueden exportar con respeto y con impuestos. Por supuesto que tienen que pagar impuestos, pero los impuestos no pueden ser dos tercios, porque si no, los asfixiás y terminás matando a la cabellina de droga. Cualquier país que veamos mínimamente exitoso ha aplicado eso. Y el fracaso de la Argentina y de las recetas que propone el gobierno y que quiere profundizar Castillo, se ve muy claro cuando dicen que los empresarios argentinos, para poder exportar, tienen que irse a Bolivia y Paraguay. No, es falso. Dale, decí que vuelva al móvil. No se vaya, quiero cerrarme a usted. Dale, dale. Dejá una idea que quiero volver al móvil antes de esa de noche. Dale, dale, Chipi, decí. Sí, por Dios, dale. No, que lo que dice Iglesia es... Te vas a quedar con última palabra porque yo te peleé y te estuve mal. No, no, no hay problema. Venimos acá a debatir y expresar las ideas. Dale, Chipi. El mundo en el que vivimos no va a ningún lado como no es un desastre. Este mundo está provocando inflación. Ahora, en todos los países del mundo, crisis social, ha precarizado el empleo en los últimos 40 años, ha quitado derechos de los trabajadores. Las nuevas generaciones viven peor que las generaciones anteriores. Si no vamos al socialismo, no hay futuro ni para la Argentina ni para el mundo. Eso creo que hay que decirlo con claridad. Si dejamos que el poder siga estando en manos de unos pocos grandes supermillonarios que cada vez se enriquecen más mientras se empobrece el resto de la población, no tenemos ningún destino. Cuando empezó el proceso, cuando se cayó, el modelo que le gustaba a los Chipi Castillo... No, Iglesia, vos sabés que yo soy trusquista. Vos sabés que soy trusquista y que estaba en contra de la burocracia. Muy bien. Vos sabés que yo estaba en contra de eso. Sí, sí, ustedes están... A ver. ¿Cómo? Del Bulag, estaba en contra del totalitarismo, estaba en contra del régimen de partido único y estoy todavía. Entonces no me pongas en lugares donde yo no estoy. Pero te gusta el modelo económico, Chipi. El modelo económico te gusta mucho. Depende qué. Me parecía bien que no haya propiedad privada, no que haya planificación burocrática y no gobernada desde abajo por los trabajadores. Castillo, vos eras el chico educado y yo era el gritón, dejáme hablar. En 1989 se cayó el muro de Berlín. Sí, correcto. Y fracasó un modelo basado en todos los principios que le gustan a estos muchachos. Desde entonces, en aquel momento, había 2.800 millones de seres humanos pobres. 2.800. Hoy hay 900. Hay que mejorar. Sí, hay que mejorar mucho. ¿Sabés dónde...? Hay muchos más seres humanos porque creció la población, pero hay muchos menos pobres. Una tercera parte. Hay que mejorar. ¿Sabés dónde se produjo este fenómeno sobre todo? Se produjo en Asia y no se produjo en África. ¿Qué hizo África y qué tiene África? Gobiernos nacionalistas, proteccionistas, revolucionarios que siguen agitando la bandera roja. Asia, ¿qué fue lo que hizo? Se abrió al mundo. Puso a empresas capitalistas a trabajar. Las reguló razonablemente desde el Estado. Yo no estoy de acuerdo con China ni con el totalitarismo chino, pero desde el punto de vista de la economía hicieron lo correcto. Asia, no solo en China, también India está creciendo. Singapur, Manasia. Asia hizo todo lo contrario. Vos acordate, cuando yo era chico, el concierto por el hambre que dieron los Beatles era Bangladesh. Bangladesh era bengala libre, era Asia. Asia hoy es el modelo de reducción de la pobreza más espectacular de la historia del mundo. Y África está cada vez peor con los rusos, con los chinos y con todos los que les gustan la economía. Es muy aburrido. Coincide con Cristina en el modelo chino. Dejame decir una cosa muy cortina. Todos esos países lo que hicieron, además apoyar y promocionar un modelo capitalista, lo cual hicieron bien, los resultados así lo marcan. Antes que eso apostaron en algo fundamental, que es el conocimiento. Porque hoy la riqueza la genera el conocimiento. Singapur es una potencia porque exporta patentes. En Argentina solamente dos de cada diez pibes resuelven un problema matemático y comprenden texto. Por eso somos pobres. Por más que tengamos un montón de agudas. Pará que te quiere preguntar algo a día. Dale, te quiero preguntar algo a día. Una pregunta. Usted presentó el proyecto en el cual, corríjame por favor si me equivoco, en el cual los trabajadores del Estado deberían de alguna manera ponerle un tope a su salario. Usted presentó ese proyecto. No, no es mi proyecto. Lo firmó recién. Lo firmó recién. Ahora, muy bien, muy bien. Pero le pregunto, ¿no es un poco contradictorio esto? El Estado es ineficiente, paga salarios altos. Si usted baja los salarios, los que van a ir al Estado a trabajar, ¿no son también los más ineficientes del mercado? Bueno, esa es una buena observación. Nosotros creemos que eso es correcto. También creemos que este es un momento de emergencia en donde todos tenemos que dar una contribución. ¿Pero va a tener un Estado de mejor calidad? No, a nosotros nos parece razonable que ningún funcionario estatal cobre más que el Presidente de la Nación, que es la máxima de una autoridad elegida democráticamente por los argentinos. Y nos parece razonable que en este momento de dificultad hagamos un esfuerzo todos. Ya lo hicimos. Ya te dije, durante nuestro gobierno bajamos 40% de las dietas en dos años y nosotros propusimos en el 2020 hubo congelamiento de las dietas una propuesta nuestra también. No entiendo, Iglesias, pero lo que digo es se da cuenta de la contradicción que hablo. Es una contradicción. El Estado va a tener peor calidad que tiene ahora todavía porque va a tomar gente que se va a prestar a trabajar por un salario más bajo que el que tiene el privado. Hay otra contradicción que es la siguiente que los intendentes por ejemplo en la provincia de Buenos Aires donde hay muchos que son de cambiemos cobran entre 600.000 pesos y un millón y pico alguno. Y nosotros cuando nos toca ser diputados o diputadas del Frente Izquierdo hay varios que cobran Bahía Blanca por ejemplo averiguó cobra un millón de pesos ese es el ingreso según la ley orgánica municipal ahora si uno quisiera cobrar menos hace como nosotros nosotros cuando nos toca ser diputados o diputados cobramos como un docente que es el proyecto que presentamos y que ninguno quiso aprobar no el empleado del Estado el empleado de carrera tiene que cobrar lo que establece su convenio colectivo pero el funcionario político electo y la cumbre del Estado para nosotros no tiene que cobrar más que un docente y eso lo hemos presentado como proyecto y nadie lo ha querido tratar ahora mientras como se niega a tratarlo nosotros no es que decimos individualmente cada diputado o diputada del Frente Izquierdo se lleva la totalidad de la dieta hasta nosotros cobramos como un docente mientras somos diputados o diputados lo hacemos con la práctica ¿sabes qué?